Hola, mi nombre es Ana Castillo y estoy con Dayla Flores Zuli Beltrán e Isabela Lumpaque ¿Cuáles son los regalos que nos da la naturaleza bogotana para vivir? Los regalos que nos puede dar la naturaleza para vivir, como por ejemplo el aire que respiramos, el agua, el sol con el que las plantas elaboran alimento, la fragancia de las flores, la belleza de los paisajes y su funcionalidad, como por ejemplo el control de las inundaciones que brindan los humedales. Esos bienes y productos se llaman servicios ecosistémicos, que la FAO define como la multitud de beneficios que la naturaleza aporta a la sociedad. Hay cuatro categorías principales de servicios ecosistémicos. Primero, servicios de provisión. Productos que obtenemos de los ecosistemas, como alimentos, agua, madera, fibras y recursos genéticos. Por ejemplo, el refrigerio, el almuerzo del agua y la luz. Segundo, servicios de regulación. Procesos que regulan el clima, la calidad del aire y del agua, la polinización, el control de plagas y enfermedades y la prevención de inundaciones y erosión. Estos aportes se ven, por ejemplo, en la huerta del colegio. Tercero, servicios culturales. Beneficios no materiales que contribuyen a la cultura, la identidad y el bienestar espiritual de las personas, como el turismo, la recreación y los valores estéticos. Por ejemplo, las partes y sitios naturales. Cuarto, servicios de soporte. Procesos que mantienen las condiciones necesarias para la vida en la tierra, como la formación del suelo, el ciclo de nutrientes y la producción de oxígeno. Por ejemplo, la biodiversidad del suelo. ¿Qué beneficios ecosistemáticos nos da Bogotá? De servicios de provisión en Bogotá tenemos la agricultura urbana, cultivos de hortalizas y frutas en huertas urbanas y el agua potable. En cuanto a servicios de regulación podemos mencionar el control del clima. Por ejemplo, los parques y áreas verdes ayudan a regular la temperatura y mejorar la calidad del aire, reducción de inundaciones, los humedales como el de la conejera que actúan como esponja que absorben el agua de la lluvia. En cuanto a los servicios culturales en Bogotá tenemos espacios recreativos, parques como el Parque Simón Bolívar ofrecen áreas para deportes, picnic y actividades al aire libre. Turismo. Atractivos naturales y culturales como los cerros orientales y la biodiversidad de la región promueven el ecoturismo. Y en servicio de soporte encontramos la biodiversidad. Los ecosistemas de Bogotá, incluyendo sus cerros y humedales, sostienen diversas especies de flora y fauna. Calidad del suelo. Los suelos de zonas verdes mantienen la fertilidad y contribuyendo a la producción agrícola. Es muy importante cuidar del medio ambiente porque de su equilibrio depende de la vida en nuestra tierra.